Santa Fe, todos constituyentes, antes de llegar a Periférico está la salida, y ahí es donde esos güeyes se detenían a atorar a la gente. Los robos siempre los tendrán intranquilos, nunca los vamos a aceptar y debemos cuidarlos. Pues miren, aquí empieza, aquí, ustedes vienen de constituyentes de Santa Fe, bueno, y vean cómo se hace angosta la pinche calle, vean, ahí está la subida al segundo piso, hacia el sur, y vean, ahí empieza ya la angostura de la avenida, entonces, eso es lo que provoca que estos güeyes en su momento te quisieran atorar, ahorita les digo exactamente en qué parte, y lo que tengo que entender es que eran morrillos de 20, eran menores de edad, aquí vean, aquí mismo estos güeyes se quedaban ahí parados y te atoraban, bueno, ahí hay una patrulla, yo creo que la pusieron por eso, vean la pinche avenida, este pedacito, vean, cuántos carros pasan por aquí, muchos, entonces, cuando llegaba el, cuando había, hay más tráfico, pues, te detienes en esta calle, ¿no?, y estos güeyes salían de ahí, o estaban ahí parados, y presta, güey, a los que se pudiese, y pues obviamente estos güeyes salían corriendo hacia allá. Este es el peligro de esta avenida, Constituyentes, tengo entendido que ya no los, pero en su momento si era la, el miedo de esta zona, de esta avenida, y yo siempre estaba perseguido por aquí, y nunca me tocó, hasta que vi el video y dije, ah, no mames, pero bueno, realmente esta, esta parte de avenida Constituyentes, sí, es de alto riesgo, o era de alto riesgo. Cuida tu vida, no la arriesgues por un teléfono celular, por dinero, por una cartera, todo eso, no vale nada, tu vida, sí lo vale. Este es el punto número uno.